Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que conocemos todos los secretos del tráiler de los secretos de Dumbledore. Así que ¿está claro o no? Hoy, en Magos y Medianos, el análisis detallado y completo del nuevo tráiler de Animales Fantásticos 3. DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTENCIONES Empezamos por el principio, y creo que, claramente, mostrarnos Hogwarts en la primera escena es una declaración de intenciones. Parece ser que Hogwarts va a tener mucho más protagonismo que en la película anterior, y eso, quieras que no, pues nos toca al corazoncito de los fans. Además, con este plano de Hogwarts vemos que han vuelto a cambiar los terrenos del colegio. De hecho, creo que no hay dos películas en las que los terrenos de Hogwarts sean exactamente los mismos, como mucho en las dos primeras películas. Y volvemos a otro escenario conocido, Hogsmeade. Además, un Hogsmeade de postal, todo nevado, y, sinceramente, una de las versiones más reconocibles de este pueblo. Y es que una de las cosas que se nos muestra en este tráiler es el cabeza de puerco. Un cabeza de puerco que hay que decir que en 80 años no ha cambiado nada. Ya parecía viejo en los años 20 o 30. Está claro que a Aberforth no le importa para nada la estética de su bar. Y, precisamente, de Aberforth voy a hablar, ya que ya se nos ha confirmado con este tráiler que el actor Richard Coyle va a interpretar al hermanísimo de Albus. Cambiamos de escena y vemos a Albus Dumbledore caminando por una ciudad. No tenemos claro qué ciudad es. En esa ciudad lo que podemos ver es una gran reunión de magos. De hecho, son magos que están en torno a diferentes estandartes. Podemos ver unos estandartes rojos con ideogramas orientales. No sé si chinos o japoneses. No lo tengo muy claro porque no se ve claramente. Y también vemos un estandarte amarillo en portugués. Si tenemos en cuenta los detalles que conocemos de esta película, lo más probable es que sea una reunión para elegir al nuevo jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos. Esto puede tener sentido teniendo en cuenta que en este estandarte amarillo que podemos ver aquí, vemos chefe suprema, que no deja de ser jefe supremo en portugués. Y después de esto tenemos un primer plano del nuevo Grindelwald. Como podéis ver, Mikkelsen, a diferencia de Johnny Depp, no tiene prácticamente nada de caracterización. Más allá de la heterocromía de sus ojos, que es mucho más sutil y está mejor integrada en el personaje. Esta falta de caracterización puede molestar a mucha gente, dejando de lado a todos aquellos que simplemente odian a Matt Mikkelsen porque no es Johnny Depp. Esta falta de caracterización creo que beneficia al personaje. Bueno, más bien creo que beneficia al actor y eso beneficia al personaje. ¿Por qué? Cuando tú interpretas a un personaje creo que lo tienes que hacer tuyo. Y cuando es un personaje heredado no tienes que intentar imitar al otro actor. Creo que tienes que hacer tu propia versión. Johnny Depp es un actor que se crece cuando en sus interpretaciones tenemos caracterizaciones muy extremas. Solo hay que pensar en Eduardo Manos Tijeras, Jack Sparrow, Sombrero Loco, Swinnie Todd. Está claro que le gusta este tipo de caracterizaciones. En cambio, Matt Mikkelsen creo que tiene otras cualidades. Está claro que con el tráiler no podemos analizar la interpretación como Grindelwald. Pero conociéndolo de otros papeles, y os aseguro que es un actor que me gusta mucho y por lo tanto lo conozco bastante bien, tiene una forma de interpretar mucho más sobria. No necesita mucho más que su expresión para intimidar. Y precisamente en una de sus caracterizaciones más extremas, como es el caso de Caecilius en la película de Doctor Extraños, es, en mi opinión, una de las más flojas, porque se perdía algo de esa intensidad que tiene sobre todo en la mirada. Lo he dicho muchas veces. A mí personalmente no me gusta cuando hay cambios de actores en las sagas. Prefiero que, ya que construyes un personaje, lo puedas hacer evolucionar. Pero, si cambias al actor, creo que lo que más beneficia a una película es que la interpretación sea lo más cómoda para el nuevo. Ya ocurrió en su momento, por diferentes motivos, con Richard Harris y Michael Gambon. Aunque es el mismo personaje, cada uno lo enfocaron de formas distintas y están bastante diferenciados porque eran actores completamente distintos, de edades distintas y con intenciones distintas. En cuanto a la escena, podemos ver como Grindelwald le está extrayendo unos recuerdos a un mago. En concreto, si no me equivoco, porque está bastante borroso, pero por el vestuario y por el peinado que tiene, creo que es Yusuf Kama, que, como veremos posteriormente, es uno de los miembros del Escuadrón Suicida, o la Proto Orden del Fénix, que formará Dumbledore posteriormente. Tendrás que confiar en mí. Aquí me gusta mucho como Dumbledore le pide a Teseus que confíe en él a pesar de que sus instintos le puedan dictar lo contrario. Creo que es una actitud muy Dumbledore. Mucha gente lo ha comparado con las palabras de Dumbledore al final de El Misterio del Príncipe a Harry. Y algo de eso hay, sinceramente. Otra de las cosas que me gustan del tráiler es que podemos ver a Newt en su salsa. En concreto, en la selva y claramente en actitud de estar buscando algún tipo de animal fantástico. Por lo tanto, está claro que no se deja de lado que Newt no deja de ser un magizólogo. Después de esto, ya tenemos la escena en la que Teseus está explicando claramente al espectador el equipo que se va a conformar. Este es el equipo que va a acabar con el mago más peligroso del último siglo. Me hace mucha gracia porque este tipo de escena siempre la tenemos en todos los trailers de películas en las que participa un equipo con diferentes cualidades. De hecho, en la presentación de Newt le podemos ver en una estructura, en un edificio, en una construcción muy llamativa. Lo más probable es que se trate de Castelobruxo, el colegio de magia que encontramos en Brasil. ¿Y por qué creemos que es Castelobruxo? Pues básicamente porque, gracias a esta imagen y a otra que pudimos ver un poquito más amplia en el teaser que nos presentaron la semana pasada, podemos ver unas estructuras muy similares a las que en su día Rowling publicó en Pottermore cuando habló de los diferentes colegios de magia que existen en el mundo. El resto del equipo estará formado por Bunty, la ayudante de Newt Scamander, que pudimos ver en la película anterior. Yusuf Kama, del cual hemos hablado antes. Lally Hicks, que es la profesora de encantamientos del colegio Hilbert Morny y que ya pudimos ver brevemente en los crímenes de Grindelwald. Yusuf Muggled, Jacob Kowalski. Será una broma, ¿no? ¿Quién no querría estar en nuestro pellejo? Toda esta escena está enmarcada en un tren. En un tren mucho más moderno que el Hogwarts Express, pero que nos indica claramente que va a haber un viaje. Y aquí viene una de las grandes sorpresas del trailer. Y es cuando Newt le regala o le presta a Jacob una varita. Una varita que el propio Dumbledore le ha dado. A ver, sobre esto tengo varias teorías. Una de ellas es que simplemente sea una varita de atrecho y por lo tanto sirva para que Jacob se camufle dentro de la comunidad mágica. Pero por un momento que tenemos en una escena posterior en la que parece que Jacob está realmente haciendo magia cuando está agitando su varita, tengo ciertas dudas. ¿Y si se tratase de una varita a distancia? ¿Que alguien pudiese hacer magia a través de ella? ¿Algo así como un encantamiento proteico a lo bestia? Me encajaría bastante que Dumbledore pudiese hacer algo así y que pudiese canalizar la magia a distancia a través de esta varita. Creo que sería algo bastante chulo. Por supuesto esto es mera especulación, pero me da la sensación de que esa varita va a tener más importancia de lo que parece. Tenemos más escenas de Hogwarts. En esta en concreto podemos ver a un jugador del equipo de Quidditch de Gryffindor con el número 7. ¿Quién sabe? ¿Podría ser un antepasado de Harry? ¿Flemont Potter? Yo sinceramente no lo creo. Creo que simplemente va a ser una escena de transición que es muy llamativa. Lo que sí que está claro es que el Quidditch quizá juegue un papel importante, ya que hemos visto en varios momentos del tráiler y del teaser que vimos anteriormente una snitch en juego. Aquí podemos ver un encuentro entre Albus y Aberforth. Me gusta mucho, me gusta mucho que la expresión que tienen ambos es claramente de incomodidad. Sinceramente creo que es una de las interacciones que más me interesa, ya que es probable que sea una interacción que nos revele muchas cosas sobre el pasado de los Dumbledore. Además sería la primera vez que vemos a los dos hermanos en toda la saga juntos. También podemos ver fugazmente un reencuentro entre Queenie y Jacob. Una Queenie que aquí aparece muy poco, con un aspecto mucho más dark, mucho más oscuro. Y siguiendo con lo que decíamos antes, que ante todo Newt es un magizólogo, podemos ver la escena de estas gambas mutantes. La verdad es que no me he dado tiempo a investigar qué animales podrían ser o si encajan en algunos de los que tenemos en el libro de animales fantásticos. La verdad es que es una escena muy divertida y que creo que aprovecha perfectamente ese sentido del ridículo que tiene Eddie Redmayne a la hora de interpretar a Newt Scamander. Es una escena heredera completamente del baile que hace en la primera película con los Erumpent. De hecho me gusta que no se pierda ese humor que quizá en la película anterior quedó un poquito más diluido. Aunque claramente esta escena acaba en una escena de acción. Podemos ver una rápida sucesión de diferentes escenas de acción con Yusuf Kama, con Lali Teseus, con el propio Grindelwald dando muestra de su poder. Pero son escenas en las que poco se puede añadir realmente. Y aquí creo que podemos ver el leitmotiv de la película y es cuando Grindelwald hace su discurso en el cual proclama una guerra contra los Muggles. Esto me llama la atención porque creo que es un enfoque distinto al que tiene posteriormente, muchos años después, Voldemort. Que él no quiere un enfrentamiento contra los Muggles, simplemente quiere erradicarlos prácticamente. Y aquí nos encontramos con uno de los momentos, en mi opinión, más épicos de todo el tráiler. Credence se enfrenta a Albus Dumbledore. Podemos ver el poder destructivo que tiene Credence como Obscurial. Tengo unas ganas de poder ver este enfrentamiento. Es verdad que aquí podemos ver alguna cosita rara que puede llegar a chocar y es que vemos a Dumbledore desaparecerse cuando Credence le tiene agarrado. Tal y como nos han enseñado en los libros y en las películas, si alguien te agarra y te desapareces, normalmente esa persona desaparece contigo. ¿Explicaciones? Pues bueno, si tenemos muy buena fe, podemos llegar a creer que Dumbledore es tan poderoso que tiene mucho control sobre sus apariciones y que es capaz de realizar esta proeza. Pero yo simplemente creo que es un pequeño fallito que tiene más que ver con la narrativa para tratar de hacer el encuentro un poco más dinámico y que yo personalmente, en este caso, lo puedo perdonar perfectamente. La escena siguiente sí que me molesta algo más. La escena de la sala de los menesteres. Justo lo que necesitamos. ¿Por qué? Teóricamente Dumbledore no conoce la sala de los menesteres. De hecho, según el Cali de Fuego, se encuentra por casualidad la sala de los menesteres llena de orinales cuando tiene muchas ganas de ir al baño. Si solo fuese esto, podríamos llegar a entender que Dumbledore estaba intentando gastar una pequeña bromita o estaba ocultando información, cosa que se le da muy bien. Pero claro, teniendo en cuenta que el no conocimiento de la sala de los menesteres es clave porque Voldemort oculta ahí uno de los horrocruxes, la tiara de Ravenclaw, creo que puede suponer un error grave. Si Dumbledore conoce la sala de los menesteres y conoce también a Tom Riddle, está claro que podría haber buscado ahí perfectamente. La única explicación que tengo, y os aseguro que está muy cogida por los pelos, es que Dumbledore sí que conociese la sala de los menesteres, pero en ningún momento la hubiese utilizado para esconder cosas. Y por lo tanto, lo que es esa sala de los objetos perdidos, nunca hubiese entrado en sus planes. De hecho, cuando Harry descubre dónde está la tiara, en sus pensamientos es verdad que siempre tenemos la referencia a la sala de los objetos perdidos. Nunca se habla así de forma amplia de la sala de los menesteres. Se dice que Dumbledore, siendo un alumno modelo y recto, nunca hubiese necesitado esa sala para esconder cosas. Lo cual también es irónico porque si de algo sabe Dumbledore es de esconder cosas, pero quizá precisamente por eso, como la sabe esconder también, no hubiese necesitado esa sala de los requerimientos. Como veis, es una explicación, pues eso, cogida con pinzas, pero además unas pinzas muy finitas y que se pueden romper en cualquier momento. Es verdad que a partir del quinto libro, Dumbledore ya conocía la sala de los requerimientos. Y posterior a eso está durante todo el año buscando Horrocruxes. Quizá en ese momento tampoco se le ocurrió, por lo tanto, podemos ver que podría ser un fallo de Dumbledore. A mí no me acaba de convencer. Creo que es un fallo y los fallos hay que reconocerlos. Además, creo que el fallo es mayor aún, ya que ese dispositivo que parece un traslador que te lleva a distintos sitios, podría estar escondido en cualquier otro tipo de sala. El que aparezca la sala de los menesteres es simplemente fanservice. Y el fanservice de esta forma, mal utilizado, y que encima contradice a otras cosas que aparecen en la saga, es un error. Si tú utilizas el fanservice de una forma correcta, integrada, yo no tengo problema con él. Al final, siempre toca un poco al corazoncito, pero si lo utilizas de una forma incorrecta, pues fastidia, molesta, y es lógico. Más escenas de acción, más enfrentamiento de Dumbledore y Credence. Los pelos de punta, por cierto. Correcto, tres puntos para Hufflepuff. Y aquí podemos ver a Dumbledore siendo totalmente injusto y parcial con Hufflepuff, porque, polinesios, solo tres puntos, por menos a Harry le da 50. Y ya para finalizar el tráiler, tenemos a Jacob cumpliendo el sueño de muchos, con una varita en mano y comiendo en el gran comedor de Hogwarts. Todos somos Jacob Kowalski. Esto ha planteado diferentes problemas, y es que los Muggles, teóricamente, no pueden ver Hogwarts. Verían simplemente un castillo en ruinas. A ver, creo que esto tiene una explicación mucho más sencilla y creo que no es un error como tal. Como podemos ver en muchos momentos de la saga, las protecciones que existen en diferentes sitios suelen ser una suerte de escudo. Una vez que lo traspasas, esa protección normalmente deja de tener efecto. Por eso mismo, cuando se desaparecen a Grimmauld Place en el séptimo libro y están agarrados a un mortífago, el mortífago, al entrar en Grimmauld Place, ya se pierde esa protección que tiene. Yo simplemente creo que esta protección anti-Muggles es una especie de escudo exterior que tiene el colegio, pero que una vez estás dentro del mismo, ya no verías las ruinas. Ya no tendría sentido, y más teniendo en cuenta que se trata de una protección para conservar el secreto del Estatuto Mágico. Pero Jacob ya lo conoce, por lo tanto no tiene sentido que tenga esa protección. Posiblemente incluso podríamos llegar a pensar que un muggle que conoce que existe Hogwarts, que conoce que existe la magia, pongamos el caso del padre de un alumno de sangre mestiza, sí que podría llegar a ver Hogwarts. Esto sinceramente es mera especulación, pero creo que tiene bastante sentido, sobre todo por lo que he mencionado de cómo funciona más o menos la magia en el mundo mágico. No sé si os convencerá la explicación, pero a mí me parece bastante coherente. Y más o menos estos son los secretos que podemos encontrar en el tráiler. A mí el tráiler me ha gustado bastante, pero no dejemos de pensar que es un tráiler. Tenemos películas desastrosas que tenían tráileres espectaculares. Y no, no estoy pensando en la película del Escuadrón Suicida, para nada. Nunca pensaría en eso. Pero lo bueno es que no nos muestra mucho. Nos muestra simplemente ciertas escenas y un planteamiento muy básico, un enfrentamiento entre el equipo de Dumbledore y el equipo de Grindelwald. Por lo tanto, el no conocer lo que es el argumento de la película, que hay otros tráileres que te lo destripan completamente, me gusta, sinceramente. Cosas que me llaman la atención y que no vemos en el tráiler. ¿Dónde está Tina? Tina ha sido un personaje clave en las dos primeras películas. Bueno, sobre todo en la primera. En la segunda es verdad que tiene bastante menos peso, pero me resulta extraño no verla en un simple frame. ¿Tampoco será el peso de Tina en esta película? ¿O nos la están ocultando porque tiene un papel importante que no pueden revelarnos? Tendremos que descubrirlo o en próximos tráilers o directamente cuando se estrene la película. Otra ausencia destacable es la de Nagini, pero es que además la actriz que la interpreta no está confirmada para la película. Por lo tanto, estoy casi seguro que no va a aparecer. Pero nos explicarán el por qué de esta ausencia o simplemente lo dejarán pasar por alto. O quizá tenga más protagonismo en películas posteriores, si las hay. Y creo que poco más se puede decir. Está claro que ahora mismo los fans de Harry Potter y del mundo mágico estamos en un momento bastante dulce, sobre todo por lo que nos va a llegar este próximo año. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque el tráiler se ha hecho de rogar. Así que nada, como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Y ahora, más que nunca, travesura realizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!